Tras regresar de Buenos Aires, el gobernador de la provincia hoy habló de la reunión que mantuvo ayer con el presidente de la nación. Son varios gobernadores los que estuvimos a analizar y a escuchar de boca del presidente de la nación. Primero el contexto que se está viviendo, el contexto nacional, el contexto internacional, diferentes variables que se están elaborando y llevando a cabo. Fue una reunión muy amena, fue una reunión de más de dos horas, de dos horas y media, en el cual, bueno, se generaron de diferentes gobernadores comentarios que tienen que ver con lo que es la realidad de cada una de las provincias. El presidente de la nación volvió a decir, no se puede gastar más de lo que uno recibe, digamos. Y bueno, y ahí yo le dije cuál es la realidad de Tucumán. Yo no tengo déficit fiscal, yo no le cobro impuesto a la luz. Yo, dentro de lo que es la boleta del gas, es lo que acabamos de firmar dentro del pacto fiscal. El pacto fiscal lo estamos cumpliendo a rajatabla. Yo tengo una balanza comercial positiva. Y la otra cosa que también le comenté, es que nosotros en casi tres años de gobernador que estoy, yo no tomé un solo centavo de deuda externa. Gobernador, no le escapa a nadie que ustedes son referentes del justicialismo. Los gobernadores que han ido ayer a hablar con el presidente, ¿hablaron de política, de algún tipo de ayuda, de apoyo político? Acá las elecciones van a ser dentro de un año y medio, digamos. Esto no son momentos electorales, ni son momentos políticos. Acá tiene que primar el diálogo, tiene que primar el consenso. Yo ya lo dije, hay que tener un poquito de prudencia, hay que tener un poquito de serenidad. Gracias.